Era un sueño, era tan inalcanzable. Vamos, era una noticia maravillosamente buena. Tener todos los elementos como para lograr esta química emocional que a todo mundo nos cautivó. Esa final era como un sueño, ¿no? Pero siempre la quise y siempre estuvo en mi mente. Increíble, eran unas ansias, unos nervios ya porque empezaba el partido. No hay gloria mayor para un deportista de escuchar su libro nacional con la medalla dorada por ganar la cuella. ¡Sale, salve! ¡Vamos, vamos! ¡Por ganar la cuella! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! LOS EQUIPO ESTABA LISTO, HABÍAMOS JUGADO CONTRA COLOMBIA, JUGAMOS CON ECUADOR, JUGAMOS CON BOLIVIA, EN BUENOS AIRES, FUE CUANDO EMPEZÓ A SURGIR TODO ESTO DE LA INDISCIPLINA. LOS SIGUIENTES JUGADORES HAN SIDO SEPARADOS DEL FIPO NACIONAL. EL GRUPO ESTABA, LO SENTÍA DIVIDIDO, LO SENTÍA MAL, SE VEÍA MAL. COMO EQUIPO, ESTO NO ES UN EQUIPO, ESTO NO ES UNA SELECCIÓN. NO, ES UNA SELECCIÓN, LA VERDAD, ES LA PEOR DE TODAS, PERO POR MUCHO. YO CREO QUE LAS COSAS PASAN POR ALGO, QUE HAY VECES QUE TOCAS FONDO Y QUE YA MÁS ABAJO NO PUEDES IR, AL REVÉS, QUE DE AHÍ CREO QUE VIENEN COSAS MEJORES. LA VERDAD QUE CASI NUNCA LE LLENAMOS EL OJO A NADIE, SIENDO SINCEROS. SIEMPRE A PESAR DE QUE FUIMOS CAMPEONES EN EL PANAMERICANO, QUE SE HABLA QUE LA SELECCIÓN NO CONVENCIÓ, QUE NO ERA UN TORNEO TAN FUERTE, QUE SIEMPRE TUVIMOS CRÍTICAS Y LA VERDAD QUE SIEMPRE LO SUPIMOS LLEVAR DE BUENA MANERA. NO QUEDA DUDA QUE EL MEJOR EQUIPO DEL TORNEO ES EL MEXICANO. FELICITOS. TIENEN QUE LLEGAR MUY LLEJOS, TIENEN UN GRAN FUTURO, NO SE CONFORMEN, NENJAMÁ SE CONFORMEN. TIENEN PARA LLEGAR MUY LLEJOS PARA IR A LA OLIMPIADA, PARA IR A SELECCIÓN MAYOR, PARA IR A EUROPA. NUESTRO TRABAJO HORA ESE, HACER QUE NUESTRO EQUIPO CREIERA EN SÍ MISMO, QUE SABÍAMOS QUE ERA FUERTE, Y TODOS ESOS RESULTADOS QUE FUIMOS TENIENDO EN TORNEOS ANTERIORES, NO FUERON AYUDANDO, ERA UN EQUIPO REALMENTE CON UNA AUTOESTIMA MUY FUERTE, QUE CONFIABA EN SÍ MISMO, Y QUE SABÍAMOS QUE PODÍAMOS JUGAR CON CUALQUIERA. MÉXICO COMO CAMPEÓN DE ESTE TORNEO ESPERANZAS DE TULON. CALIDAD SIEMPRE HUBO, HUBO MUCHO MATERIAL DE DONDE ESCOGER, INCLUSIVE CREO QUE EN LA LISTA FINAL DE LOS OLÍMPICOS SE QUEDÓ GENTE IMPORTANTE, PORQUE, BUEN, HABÍA NADA MÁS POCOS LUGARES. ME PARECE QUE NO EXISTE COSA MÁS HONORABLE, MÁS NOTABLE QUE PUEDER REPRESENTAR A TU PAÍS, Y POR SUPUESTO NO PODÍA CAER EN ESTE CLICHÉ DE REPRESENTAR A MÉXICO Y DEMÁS, PERO SÍ LO ES. Y YO CRECÍ CON LA HISTORIA DE LOS RATONES VERDES Y LLAMERITOS Y JUGAMOS COMO NUNCA Y PERDIMOS COMO SIEMPRE Y QUE NOS ELIMINABAN POR CACHIRULES Y POR LA MALDICIÓN DE LOS PÉNALTIES, O sea, MUCHAS FRUSTRACIONES QUE FUIMOS ACUMULANDO DURANTE MUCHOS AÑOS. EL FÚTBOL MEXICANO ESTÁ ACOSTUMBRADO A LA DERROTA Y A QUE HAY UNA ILUSIÓN PERO FUNDADA MÁS EN NUESTRA FE QUE EN LOS RESULTADOS. EL FÚTBOL MEXICANO ESTÁ EN LA YA ESTAMOS EN LA POSIBILIDAD DE UNOS JUEGOS OLÍMPICOS. Y A ESAS GRANDES FIESTAS, UNO TIENE QUE SER EL PRIMERO EN LLEGAR Y EL ÚLTIMO EN IRSE. TE VOLTES A VER LAS CARAS, VES LOS GRUPOS QUE TIENES DE TRABAJO, LA MATERIA PRIMA QUE SON LOS JUGADORES, LA FORMA COMO SE HA TRABAJADO, ENTONCES, BUENO, POR SUPUESTO QUE PODEMOS ASPIRAR A UNA MEDELLADA. ESTA ES LA VISIÓN, TENER SELECIONES DE HALTO NIVEL DE RENDIMIENTO. EMPEZAMOS CON LOS OBJETIVOS. PUSIMOS EL OBJETIVO, CALIFICAR A JUEGOS OLÍMPICOS, OBVIAMENTE, Y LLEGAR EN JUEGOS OLÍMPICOS SER MEDALLISTAS. EL OBJETIVO ES SER MEDALLISTAS. YO ENTONCES DE LA DE ORO, LA DE PRATO, LA DE ORO, SE QUERÍAN ESTAR EN EL PODIO. A LOS 6 AÑOS, YO LE DIJE A MI PAPÁ QUE ALGÚN DÍ IBA A GANAR UNA MEDALLA PARA MÉXICO EN UNAS OLIMPIADAS. PORQUE SALIENDO DE CASA, ME DIJO, MAMÁ, DAME LA BENDICIÓN. VOY POR LA DE ORO. Dije, VA, CABRÓN. QUE SI NO LLEGAS CON LA DE ORO, AQUÍ NO ENTRAS. PORQUE CREO EN TI. EL VIAJE EMPEZÓ CUANDO FUIMOS LA GIRA A ESPAÑA, A JUGAR DOS PARTIDOS AMISTOSOS. PERO DESDE AHÍ YA SE SENTÍA, NO, SE SENTÍA ESE... COMO ESE AMBIENTE. DESDE, BUENO, JUGAR CONTRA GRAN BRETAÑA Y DESPUÉS CONTRA ESPAÑA. LA CORONA ANTES NO ANTICIPAN GOL. EL CONJUNTO ESPAÑOL, SEÑORAS Y SEÑORES, QUE LLEGA EL SEGUNDO EN EL... SE JUNTARON VARIOS RESPECTOS, VARIAS INFRUSTANCIAS AHÍ, QUE NO SALÍAN LAS COSAS COMO QUERÍAMOS, NO. NOS FALTABA TAL VEZ ESE RITMO DE JUEGO QUE VAS LOGRANDO PARTIDO TRAS PARTIDO. HOY EN LA PREPARACIÓN LA COSA NO VIENE TAN BIEN COMO ANTES, QUE GOLAZO, IMPRESO. RECUERDO MUCHO, POR GENO, MI PARTIDO CONTRA JAPÓN, Y PUES DECÍAN, O SEA, NETA NO, O SEA, NETA MEJOR ME VA A PONER A VER A LOS CABALLOS, PORQUE CREO QUE AHÍ VAMOS A GANAR MEDALLA, ¿NO? O SEA... Y DICES, HIJOLE, GUÉ, Y AHORA ¿QUÉ VAMOS A HACER, NO? YO CREO QUE AHÍ FUE UN BUELCO, PORQUE ERA LA SEGUNDA DERROTA, ENTONCES, SE EMPEZARON COMO QUE A DESMORONAR. LA GENTE COMO EL CORONA, COMO EL SIDO, EXPLICABAN Y TRATARON DE HACERNOS ENTENDER QUE LO MÁS FUERTE ERA EL GRUPO, QUE CUANDO LOS PROBLEMAS VENÍAN DE ADENTRO ESES ERAN LOS PROBLEMAS, QUE LO DE AFUERA, ¿NO? NOSOTROS NOS JUNTAMOS ANTES DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS, YA TENÍAMOS DOS SEMANAS EN EUROPA, Y BUENO, YA VAMOS A EMPEZAR, Y ¿A QUÉ VENIMOS? Y EL CAPITÁN, EN ESTE CASO EN CHULES, A TRASCENDER. TRASCENDER, TRASCENDER. TRASCENDER, TRASCENDER. TRASCENDER. Esa palabra fue como el estandarte que llevamos siempre. YO CREO QUE TRASCENDER, PARA TODOS, NO SIMPLEMENTE ERA IR Y COMPETIR, YO CREO QUE EL EQUIPO ESTABA CONVENCIDO Y QUE QUERÍA QUE LA MEDIA FUERA DE ORO. ROMPER ESTE ESTIGMA, DE DECIR, PUES ES QUE SOMOS EL DIA MERITO, O NO PODEMOS, ¿NO? CREO QUE ESTA, ES ESTA NUEVA GENERACIÓN QUE YA SALE MUY HAMBRIENTE, MUY DECIDIDA, Y DICE, YO NO SE SI HACE 15 AÑOS NO SE PODÍA, O sea, YO HOY, SI TENGO, COMO, TODA LA MENTALIDAD Y LA PREPARACIÓN, LA OPORTUNIDAD PARA PODER TRASCENDER. ES UN EQUIPO QUE MENTALMENTE ESTÁ PREPARADO PARA GANAR, Y ES UN EQUIPO QUE NO TIENE MIEDO PARA GANAR. PORQUE ES LA ÚNICA FORMA QUE ESTE PAÍS REALMENTE SALGA ADELANTE. ESTE PAÍS VA A SALIR CON LOS CIUDADANOS Y CON LOS JÓVENES HOY QUE ESTÁN SEGUROS QUE LA PUEDEN HACER EL DÍA DE MAÑANA. EL YA NO PENSAR EN QUE VAMOS A HACER UN BUEN PAPEL, EN QUE, BUEN, VAMOS A VER QUÉ PASA. NOSOTROS TENÍAMOS BIEN CLARO QUE QUERÍAMOS HACER HISTORIA, QUE TENÍAMOS LA OPORTUNIDAD Y QUE, BUEN, NO LA ÍBAMOS A APROVECHAR POR NINGÚN MOTIVO. LA PRIMER IMAGEN QUE VI ESTANDO AHÍ EN EL HOTEL DE NEW CASTLE FUE VER UN PUENTE CON LOS AROS OLÍMPICOS ENORMES Y AHÍ YO DIJE, CARAY, ESTOY EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS. Y SE ME PUSO LA PEL CHINITA. PUES ERA ESPECTACULAR, Y UNA MOTIVACIÓN EXTRA PARA TODOS NOSOTROS. PISAR EL CESPET DEL ESTADIO DE NEW CASO. Y BUENO, SULO PENSAR QUE ESTÁBAMOS A PUNTO DE VIVIR ALGO MUY GRANDE Y ALGO QUE IBA A MARCAR TODAS NUESTRAS CARRERAS. ES DIFÍCIL QUE NOS ENTUSIASMEMOS CON LA POSIBILIDAD DE HACER GRANDES COSAS PORQUE LA VERDAD ES QUE NUESTRO FÚTBOL, SIN SER UNO DE LOS PEORES DEL MUNDO, NO HA PODIDO TENER LA JERARQUÍA QUE TIENEN OTROS PAÍSES. YO CREO QUE LOS MEXICANOS NO TENEMOS MIEDO AL ÉXITO. YO CREO QUE LO QUE NO HEMOS TENIDO A VECES SON LAS SUFICIENTES OPORTUNIDADES COMO PARA ALCANZAR EL ÉXITO. EL RÉFERI, AQUÍ, AQUÍ MOVEN LOS COREANOS. MÉXICO TRATA DE PRESIONAR. MÉXICO BUSCAN HACER HISTORIA EN EL FÚTBOL. MÉXICO NO LAS ESTÁ GENERANDO, PERO EL PARTIDO LLEGA Y SE RESPIRA TENCIÓN EN EL PARTIDO DE AMBOS LUGARES. RAÚL GIMÉNES, RAÚL SE QUITA UNO, RAÚL LA TIENE. EL DISPARO QUE SALE EL ESPIADO. INCREÍBLE FALLA DE RAÚL. FÚTBOLÍSTICAMENTE NOS COSTÓ MUCHÍSIMO. Y REALMENTE, COREA FUE SUPERIOR A NOSOTROS FÚTBOLÍSTICAMENTE. NUNCA OFRECIMOS MUCHO, ¿SABES? DE LO QUE HAYAMOS ENRENADO, DE LO QUE HAYAMOS HECHO. CERO POR CERO, MÉXICO RESCATA ESTE PUNTO. LAS CRÍTICAS ERA POR DEMÁS. SI TÚ TE ENTRABAS A INTERNET, LAS CRÍTICAS QUE LE ESTÁBAN DANDO A LA SELECCIÓN. Donde decían que si pasábamos de la primera fase era mucho. MÉXICO NO EMPIEZA BIEN. EMPIEZA JUANDO MUY MAL. PERALTA NO SE VEÍA PARA NADA BIEN DESDE LOS PARTIDOS DE PREPARACIÓN. TE LLEGAN, TE LLEGAN LOS COMENTARIOS DE QUE TE ESTÁN ATACANDO, DE QUE TE ESTÁN EXIGIENDO DE MANO. ENTONCES, LLEGA UN MOMENTO EN EL QUE SI SI SIENTES UN POCO DE PRESIÓN. SABÍAMOS POR ESÍ QUE CRITICABAN A OLIVIA, QUE EMPEZARON A DECIRLE QUE POR QUÉ LE HABÍAN LLAMADO, QUE POR QUÉ ERA EL TERCER REFUERSO. Y ESO NOSOTROS LO TOMAMOS COMO MÁS DE RISA, DONDE YA EN LAS PRÁCTICAS O ALGO, YA MÉTELA, PORQUE SI NO TE ESTÁN JODIENDO. Y LO TRANSFORMAMOS EN ALGO CHUSCO, EN ALGO DIVERTIDO, EN ALGO TODO ESO, NO. AL FIN MEXICANO, TÚ SABE. TÚ LO CAMBIO, QUE ESTÁ ENTRANDO. TODO ELLA ESTÁBAN BROMEANDO, CANTANDO. A MÍ ME EMPEZARON CON QUE LOS PREMIOS, Y QUE HOY QUE AUMENTAN EL PREMIO, Y QUE ENTONCES PUSSAMOS A CANTAR, Y VAMOS, HÉCTOR, CON EL PREMIO. EN LA ALEGRÍA, VES QUE HAY BUEN HUMOR, VES QUE HAY CONFIANZA, ESTÁN CONTENTOS. YO CREO QUE LA UNIÓN QUE TENÍA EL EQUIPO, EL COMPAÑERISMO Y LA ALEGRÍA, CREO QUE TODOS LO NOTAN. TODOS DECÍAN QUE ERA UN EQUIPO MUY UNIDO Y MUY ALEGRÍA. ENTONCES, YO CREO QUE ESO SOBRESALE ENTRE TODO. ENTONCES, YO CREO QUE HAY CONFIANZA. ES PARTE DE HACER UN BUEN GRUPO, DE ROMPER ESA BARRERA DE LA CONFIANZA. A TODOS NOS TOCÓ, NOS TOCÓ TENER UN APODO EN ESPECIAL. DE MÍ, DECÍAN RIBERÍ. A MÍ ME DICIEN AL GUDY. ME VOTE. TACHIDITO, ME DECÍAN. TACHIDITO DEL QUE, MUÑECO. MIRAMAN LA IMAGEN DE ALGUN PERRO O ALGO ASÍ, CON CARA FEA Y DICIENAN, NECRO TE TOMARON ESTAS POTOS. FUSCIO A HERRERA. A mí, EL QUE MÁS ME DA RISA ES EL DE AQUINO, EL DE CANTINFLAS, PERO ESO LE FESTEJAMOS ASÍ SUS ORDINES. DE ORIBE, EL PABLO CHECK. EL CLASIO. LA QUE DECÍAMOS LA PRINCESA, ESTE TOÑO. EL MEJOR APODO, ESPINOSA PAZ, PERO ESTÁ IGUALITO. NO, CORONA ES EL JEFE, EL CHUICORONA. NO, POSIERA CAPITÁN. NO LE PODÍAMOS FALTAR EL RESPETO. SIEMPRE ERAN RISAS, SIEMPRE ERA EL HACER UN CHISTE, HACER UNA BROMA A QUIEN SEA, CUALQUIER MOMENTO DEL DÍA PARA PODER REÍRNOS. HICIMOS UNA GRAN UNIÓN, UNA GRAN FAMILIA. TODOS TENÍAMOS EL OBJETIVO MUY CLARO DE LO QUE QUERÍAMOS. SABÍAMOS LOS TIEMPOS DE LAS COSAS, SABÍAMOS CUANDO SE PODÍA ECHAR RELAJO, CUANDO SE PODÍA JUGAR, CUANDO SE PODÍA PLATICAR Y DEMÁS. Y CUANDO ERA TRABAJO, ERA TRABAJO. EL FUTBOLISTA MEXICANO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, HA IDO AVAZANDO A NIVEL ATLÉTICO Y A NIVEL DE actitud, pero sobre todo se ha convertido en un futbolista que destaca a partir de la disciplina y del trabajo de grupo. O sea, México sí puede funcionar en deportes colectivos, México sí puede, sí sabe, sí se puede atrever a trabajar en conjunto, a trabajar unidos, cosa que llevamos mucho tiempo luchando por ello. Sí, yo sí tenía fe y yo sé que había sido un empate con Corea, pero pues había que que le podíamos ganar a Gabón y que lo teníamos que hacer porque si no, nos íbamos a ir despidiendo. Yo había visualizado antes de que Uribe la tocara y yo dije, me la va a dar aquí atrás y voy a hacer esto. Uribe me la regresó y ya tenía en la cabeza lo que tenía que hacer. Venga, Cetillo. Tiene cerca Gio, Gio. ¡Gol! Pasó lo que había yo visualizado. Gio, 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 Gio. ¡Hombrito, Gio, papá! Llega Gio. Yo creo que esta selección sabía perfectamente que podía crecer y lo que platicábamos entre todos es, oye, este partido estuvo mejor, oye, este partido estuvo mucho mejor. Giovanni, sigue Giovanni, sigue Giovanni, la tira Olívez, se acabó la historia. ¡Gol! México es primero de grupo. México va a jugar el buen rey en la cancha de los más grandes de la historia. Tener una selección ganadora, primero a los mexicanos dice mucho. Primero, que los mexicanos somos capaces de conquistar. Y segundo, la importancia que tiene para los jóvenes de generar ídolos, que se encaminen a actividades en donde el esfuerzo, la disciplina, pues sean los valores que los chavitos vean y que anhelen llegar a ser lo que estos jóvenes han logrado. Por primera vez tenemos un grupo muy compacto, muy parecido a la comunidad mexicana. O sea, esta sociedad en donde queremos que todos sean particularmente miembros de lo mismo, o sea, que cada quien en lo especial sea parecido a todos los demás. Desde que calificamos en primer lugar y nos tocaba ir a jugar a Londres, lo platicamos con los jugadores. Objetivo primario cumplido, en primer lugar, teníamos la ilusión de ir a la Villa Olímpica y de ir a lo que siempre llamamos a la cancha sagrada de Wembley, con toda la historia. Y bueno, llegar a la Villa Olímpica representó algo también muy padre para nosotros, algo totalmente nuevo. Y también fue algo que disfrutamos mucho. Había como una zona común de juegos, billar, rocola, tocaba una banda diario en la noche. No sé cuántas veces nos fueron a callar de la música. En el billar, pues siempre estábamos ahí, los mexicanos éramos los del billar. Había varios que les gusta jugar mucho y sí, ahí sí, hasta me echaban carrilla de que traía sangre china por los reflejos y todo. Hay que estar pendientes de los jugadores con las distracciones, pero el ambiente que se vive ahí también es un padre. De la otra manera decíamos, bueno, pues como si un hotel, pero no vives ese momento, o sea, era una experiencia importante que lo vivieran. Y eso también los unió todavía mucho más. Entrar al comedor de la Villa Olímpica era una sensación extraordinaria, porque era enorme, comidas de todos lados, y atletas de todo el mundo, un gran ambiente de camaradería. Los alimentos, ahí no los puedes controlar tanto. Tenías todo el tipo de alimentos de todo el mundo, entonces había que estar controlando su alimentación. Cuando nosotros llegamos a la Villa, hice un acuerdo con los jugadores, les dije hoy, pueden comer lo que quieran, hoy. Siempre me decía, fíjate mamá, que me he encontrado con un grupo que me encanta. Siempre era ayudar, ayudarse unos a otros, o apoyarse. Si fallaba, pues animarlo. Y todos luchaban por un mismo objetivo. Se topó y todavía la pelota el travesaño. Era uno de ellos. Viene el cobro de Gio, cerrado, remate, gol, gol. La dejó ahí para Gio, puso la pared con Fabián, que barra y todavía le queda el cepillo. La barrida, cuya Kino, gol. Un momento que yo volteo a la pantalla y veo el reloj, minuto 72, una cosa de esas. Y nosotros estábamos muy bien atrás, no se veía una sensación de peligro. Pero cuando Senegal nos mete el gol, totalmente giró el partido. Allá viene el centro, está el gol de Senegal. Gol de Conaté Treve. Se quedan 15 minutos en el partido en Wembley, llega el centro. Atención con esta, remate, gol. Gol de Senegal, la cosa venía brava. Íbamos ganando cero, ya nos sentíamos. En la siguiente fase y de repente te empatan 2-2. Esa sensación de, de nuevo otra vez, nos van a eliminar otra vez, vamos a perder otra vez algo importante. Uno nunca pierde la esperanza, hasta que la realidad muchas veces te desencanta, cuando te topas con la realidad. Frustración, ¿no? En 94, 98, que fue la, las partes que a mí me, me tocó. Cuando enfrentamos a Bulgaria, ¿no? Dices, este es un partido sumamente ganable. Y acabas perdiendo en penales. Lo mismo pasa con Alemania. Estábamos a 14 minutos y en ese tiempo Alemania te da la vuelta. Son, podríamos decir, como maldiciones que nosotros mismos nos hemos dictado por generaciones enteras. En donde jugaron como nunca, perdieron como siempre. Pero yo creo que esta generación, afortunadamente creo que se ha liberado de este tipo de discurso derrotista. Y se termina el partido y ya en la charla para los tiempos extra, el profe se nos acerca y nos dice que somos mejores, que tenemos todo para ganarlo, que era el momento de demostrar de que estábamos hechos, de la unión que teníamos. Para mí fue el partido más difícil de todo el torneo, el de Senegal. Pero también el que nos hizo despegar de una manera, pues muy grande. En los tiempos extra, la verdad que no nos los comimos por la cuestión física y ahí los acabamos. Cuando me quedo así en el aire y dije, pues está nada más de cabecita y le empujo, ¿no? Una emoción tan grande y correr y gritar y me acuerdo justo que el chatón me venía haciendo así con los brazos estirados y me venía diciendo, dedícamelo, dedícamelo, dedícamelo. Entonces ya que llegan todos, ya le di que el bailecito, ¿no? Cuando superamos a Senegal fue un golpe anímico bastante bueno para nosotros. Porque Senegal era un equipo muy fuerte, realmente era muy difícil jugar contra ellos. Y ver cómo reaccionó, ver el carácter de nuestros jugadores, la determinación, nos reafirmaba que teníamos un equipo muy fuerte. Esa es la parte que fue fantástica en México. Siempre supo aceptar los malos momentos, aceptó los golpes y a raíz de esas circunstancias empezaban a encontrar rutas de escape, planes de emergencia y lo lograban. O sea, se reponían durante los partidos. Los grupos se unen y se solidifican en las situaciones adversas y este grupo lo hizo así. Hay que decirle a los jóvenes en México que los sueños son posibles de convertirse en realidad, que las utopías tienen posibilidades de volverse también realidades. Después de cada partido, sea cual sea el resultado, el equipo bromeaba. Había ciertos jugadores que se ponían a bailar en el camión. Aplaudíamos y decíamos, chatón, chatón, y el chatón bailaba como viejito. Y luego le gritábamos al Ponce y bailaba también, como strippers. Pues todos pasaban a bailar. Que cante Spinoza. Que cante Spinoza. Se le llama buen vestidor al grupo que llegan a ser uno solo. A esos grupos que no hay tres o cuatro aquí, cinco allá, sino que son todos juntos. Si uno saca un comentario, participan todos. Si uno saca una broma, participan todos. Y nunca me había tocado a mí estar en un grupo así. Estaba el grupo más unido que nunca, más fuerte que nunca. Y bueno, nos tocaba Japón. Era el partido clave, el partido que no hacía dar una medalla. En una semifinal es lo futbolístico, lo mental, el nerviosismo, el arbitraje, un error. ¿Cómo me levanté? ¿Estoy enfermo? ¿No estoy enfermo? En una semifinal puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Acá compromete un poco, pero la toca bien Japón. Otsu la toma, le va a pegar. Otsu le pega. Golazo. Golazo de Otsu. Le pegó muy bien. Boté pronto. Una línea fuerte. Iba elevándose poco a poco y se clavó en la pura esquina. Trato de llegar, de llegar, pero no llegué en ese momento. Si no eran de esos, a Chuy no le metían ninguno. Cuando le meten el gol, te desanimas, porque fueron luego los primeros minutos. Pero luego tienes que decir, son 90 minutos, le podemos dar vuelta. Ellos cuando meten un gol, se meten atrás. Entonces es muy difícil romper el esquema de ellos. ¿Por dónde pasó esa pelota? Acaba de sacar la pintura al palo izquierdo. El oler, la derrota, nos hizo ser más fuertes, nos hizo ser lo que éramos en ese torneo. El remate, cuatro probables, Chatón, el gol, el gol, ¡Gol! Marco Fabián, Marco Fabián, gol de México. A los 30. Siempre lo he dicho, se lo dedica a mi hermano, ¿no? Bueno, esa historia creo que muchos la saben, que falleció mi hermano y bueno, cada cosa, cada triunfo y cada derrota también, creo que siempre va dedicada para mi hermano que está ahí arriba. Yo se lo prometí que iba a ser alguien en la vida y que, bueno, sé que no le estoy fallando. Japón sorprendió con una muy buena pegada, con un muy buen gol, pero México se repuso. México vino de atrás y terminó dando la vuelta. Yo le doy todo el mérito a Darwin Chávez porque era un balón que yo ya daba por perdido. Bueno, él va, lucha, rescata la pelota de que no salga una vez por la banda y luego la vuelvo a rescatar del tiro de esquina. Le encontré que salir rápido con uno de los contenciones. Y yo de la derecha voy hacia el medio a presionar y ahí es donde llega por atrás Oribe y se la quita. Zepi hace un gol de los que él sabe hacer, un golazo impresionante. Cuando ves entrar el balón justo en la horquilla, dices que golazo metió en el momento más oportuno. Y yo sentía que, bueno, que venía algo muy bueno para todos nosotros. Desde este sector, Cortés, horrible con el taconazo impresionante. Cortés queriendo ensayunar, 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 gol. ¡Gol! ¡Histórico para México! ¡Gol de medalla! ¡Historia rotunda, los mexicanos de rodillas llorando en la cancha! ¡El viva México en la grada! ¡La felicidad y los abrazos de Luis Fernando Tena! ¡Este es el equipo mexicano! Y yo ese día bajé al vestidor. Entonces dije, voy a encontrar un vestidor eufórico. Decir, oye, pues es histórico que ganemos la plata en Wembley. Y no, los encontré muy bien, muy mesurados, tranquilos, contentos, pero diciendo, queremos todo, vamos por más. Hubo compañeros que me decían, ya tenemos la de plata. O sea, todavía había conformismo. Conformismo, conformismo y resignación, porque íbamos a jugar contra Brasil. Pues viendo las notas, viendo periódicos de acá de México, tal vez decían que ya estaba segura la medalla de plata, que íbamos por la medalla de plata. Y no era así, todos traíamos muchísimas ganas de conseguir el todo por el todo. Venían decididos a enfrentar a cualquiera y a luchar por el triunfo. Yo creo que es un equipo que tenía una gran ambición de alcanzar la meta. Yo creo que esa semilla que se planta en la conciencia de las nuevas generaciones, de los niños sobre todo, tiene una importancia brutal, positivamente hablando. Estar en Wembley, en ese escenario, con todo el contexto histórico, como que volvió a ser la magia del balompié, donde borra todas las divisiones y vuelve a unir a todo un país en torno a una alegría. Fútbol en los grandes momentos no es un deporte. En los grandes momentos es algo que nos representa a todos. Los que están ahí son los once de la tribu, son los nuestros. Hablas de una final de Juegos Olímpicos contra Brasil en Wembley. O sea, la historia y el guión de esta novela es perfecto. Hambre de títulos lo tiene aquel que no ha ganado nada. Y esa hambre tan desmedida, yo creo que estaba más del lado mexicano. Antes de irme, mis hijos me hicieron unos dibujos con la medalla y decía que papá campeón. Siempre quisimos, quisimos desde el principio enfrentarnos a Brasil. Siempre te quieres enfrentar a los mejores y más en una final, ¿no? Perderte en una final así, yo creo que para cualquier jugador hubiera sido doloroso, ¿no? Yo en mi interior pues estaba dolido, estaba jodido, pero yo sabía que tenía anímicamente que demostrar al grupo que estaba bien porque, bueno, tenía que apoyarlos. El fútbol ha sido para los mexicanos un pretexto para estar juntos, una oportunidad de ceremonia, de convite, de algarabía. Eso que nos congrega es lo más valioso. Iniciamos hoy con Jesús, listo, Israel, listo, Ricardo, bien, Diego Reyes, listo, Amén. Una emoción que dices, no, pues estoy en el cuadro titular, ¿no? Dices, puedo jugar y defender el escudo de México. Bueno, pongan atención, pueden en Brasil los mismos que hablamos de la villa, es decir, tres volantes de recuperación. ¿Por qué? Porque lo respetan, claro, porque saben que no nos puede dejar jugar, porque saben que somos un equipo fuerte. Ahí están las marcas, atentos las marcas. Como siempre, señores, los primeros minutos importantísimos. No entramos a ver qué pasa en estudiar al rival. A ser protagonistas, a tener la pelota, partiendo del orden, atacando. Los primeros minutos enchufadísimos, que no sientan. Recuerden que somos muy respetuosos fuera del campo, dentro del campo. No respetamos a nadie, ya no soy como señal, hubo con todas las lontas y lo atacamos, en vez de ver el borde. Hoy es un gran día, señores. Amén, es un gran torneo. Hoy lo van a cerrar bien. ¡Vamos, vamos! La fuerza del grupo era increíble. O sea, cómo estaban todos hermanados entre los jugadores, entre los jugadores con nosotros, nosotros como cuerpo técnico, todos con una gran comunicación y todos con el mismo sueño. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Uno, dos, tres, seis sueños! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Estaba jugando la final, con un estadio lleno, con todo un país viendo. Simplemente es el sueño, a lo mejor, de todo futbolista. Había llegado el momento, había llegado el sueño, y bueno, solo era disfrutarlo. He siempre dicho, cuando eres profesional y tienes ídolos, o si admiras a jugadores, el día que te los enfrentas, estás tieso. En lo personal no tengo un ídolo, no tengo un referente, no tengo nada, ¿no? Y a la hora que yo los enfrento, me siento normal, me siento al tope de ellos, me siento al nivel de ellos, me siento normal. Ya es una mañana histórica para el fútbol mexicano. México enfrenta a Brasil, a la verde y amarela en Wembley. ¡Vámonos! ¡Arranca el partido! La final de Londres, 2012, con el cuadro mexicano, luchando, peleando. Mi defensa lo retrasa, ellos sabían que me iban a apretar, y simplemente tratas de alejarla para que se ordene bien el equipo. Pusimos énfasis en la presión, en tratar de salir con todo y mostrar que íbamos a jugar de tú a tú. Marco va a apretarlo, y yo también voy a tapar la salida para que no se la den a los centrales. Y Rafael ahí, entre que trató de darse la vuelta y dar un paso hacia el medio, me dio tiempo a mí de llegar hacia el medio. Yo la apunteo y me caigo, y lo único que hago es levantar así como que la cabeza y pararme cuando veo que va a tirar. Me caí a mí, en cuanto me cayó a mí, ya sabía que estaba frente a la portería y que tenía que tirar. Yo al momento que le agarro a Oribe, supe que iba a hacer gol. Perfecto en la presión, ahí está México en la presión, y ya robaron Oribe, Oribe, Oribe! ¡Gol! 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 ¡De México! ¡A los 30! Me acuerdo que Oribe precisamente fue el que dijo, ¿no? El que mete un gol hay que festejarlo para dejárselo al Gio, ¿no? Fue algo como de respaldarlo, ¿no? De decirle que nos íbamos a matar dentro de la cancha por él porque no estaba. ¡Gol! ¡De México! ¡Gol de Oribe! ¡Peralta Camisa! No, la verdad que es muy bonito. La verdad que, bueno, sentí como si lo hubiera metido yo, la verdad. Lo festejas y te das cuenta en ese momento que puede ser tu tarde, ¿no? Puede ser tu partido y puede ser algo muy bonito. Sigue Marco Fabián, le va a pegar. ¡Llega Marco Fabián! Ha impactado a portería, el balón se va. Aquí lo contra Rafael, la pide Oribe, la pide Marco Fabián, la tiene Salcido. Tiene disparo de larga distancia. ¡Corona en el fondo! En dos tiempos espectacular el guardametas. Se presume porque su equipo mejor... Ahí está, ahí está, ahí está. No hay nada, venga Marco. ¡Metal! La iba a ser enorme Marco Fabián, todavía en la cabriola. Ya lo está sacando Bao, ya lo está puliendo. ¡Llega Oribe! ¡Gol! Hay posición adelantada, doctor. Tranquilos todos. Verga Marela está en la cancha, tiene el servicio. Chatón, Chatón, cabezoso. El segundo. Tiro libre a México, es importantísimo. Sabíamos que una pelota en esa zona iba a ser así trabajada. Todos coincidimos en ese momento en que la jugada era el lugar perfecto para hacerlo. Y ya cuando llevo al área le digo a Oribe que me bloqueara mi marca, que iba a ir al penal. Le digo déjame hacerla a mí. Y bueno, cuando tú sientes eso, tú sientes que la vas a meter, tú sientes que, bueno, puedes conectar. Entonces, no hay que decirle que no. Tiro libre a México, es importantísimo, fundamental, puede ser el título. Llega entonces el centro, remate un nivel gol. ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! ¡Gol! 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 En los entrenamientos a veces no salía tan bien. Y la verdad es que salió como si hasta los brasileños estuvieran entrenando con nosotros. ¡Peralta! ¡Te amo Peralta! ¡Doy todo por ti Peralta! ¡Tú! ¡Tú eres el huerto de la película! ¡Yo te amo Peralta, doctor García! ¡Vamos a morir con Oribe! ¡Que nos entierren juntos Oribe! ¡Por el amor de Deus! ¡El carnaval es mexicano! ¡Dónde están los tamborcitos! ¡Dónde están las garotas! ¡Adeeus doctor! A partir del segundo gol ya empecé a ver el reloj y dije ¡Chin! ¡Ya! ¡Que se acabe! Pasó la ola y la hicimos. Y claro estaban los brasileños ahí y nos estaban viendo imagínate. Cuando ellos ya empezaban a llegarnos y llegaron y decían ¡Ay Dios mío! ¡Que se acabe! ¡Pazo largo! ¡A la intentona! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Cierra el arbre! ¡Gol! Decía yo ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! Primero nos meten el gol y los últimos minutos yo creo que fueron los más largos de mi vida. Inevitablemente uno volteaba el reloj. Sabíamos que Brasil se iba a venir con todo, que iba a aventar pelotazos y que iba a aventar no sé qué tanto. Con el 2-1 y con que movieran la pelota en medio campo y con que la volvieran a tener ellos, volvieron esos fantasmas por supuesto. Y luego una jugada que hace Hull por la banda, se entra y a mí me pasa por arriba el balón y volteo apenito. Hubo un momento que yo me quedo paralizado. Ya cuando lo veo en el aire parece como en cámara lenta. Cuando veo que se eleva y cabecea, lamenté mi palabra futbolísticamente, ¿no? El jiricocho que dicen todos, es como echarle la sal, la mala suerte. ¡Jiricocho, jiricocho! Ya se acabó, ya se acabó. Yo le decía al árbitro, ya, ya se acabó. Y ya despeja, despeja corona y pita. En cuanto pita el árbitro, recuerdo que me hinqué, agradecerle a Dios, llorando como un niño, como un bebé. Que bueno, se había dado la oportunidad de hacer algo que este país merecía, ¿no? ¡Péxico, México! ¡Péxico, México! ¡Péxico, México! ¡Péxico, México! Imagínate que te hayas preparado tanto, tantas críticas y al final de cuentas conseguirlo con todos los compañeros es algo que no se tiene palabras para describirlo, simplemente es lo máximo. Ya no es el si se puede y me tocó llorar y entonces me tocó ver al carro del ganador que pasa enfrente, no, estos chavos, estos tipos se subieron al carro del ganador, lo manejaron y se fueron a la luna. Se te china la piel, estás escuchando el hino nacional y lo estás cantando, pero estás pensando en tu familia, estás pensando en tu gente, estás pensando en el país que está presente. Qué bueno que estas sean las nuevas generaciones de mexicanos, así deben ser triunfadoras. A partir de hoy la vara se puso muy alta. Ya se pudo una vez que se puedan dos y que se puedan más, yo no creo que este momento sea irrepetible, yo creo que al contrario, gracias a estos héroes la historia podría repetirse próximamente. Pero hay que estar alerta de no dormirse en los laureles porque el éxito no es un fin, es un proceso constante, inacabable que hay que cuidar. Lo único que queda es la satisfacción de saber que tu esfuerzo fue reflejado en esa historia que México siempre quiso. No fue el destino, yo creo que fue el trabajo de todos, las ganas y los deseos de hacer algo importante. Pues esos detalles, ¿no? Que ahora los niños nos ven y claro que piensan en que México puede ser campeón del mundo. Pero lo que hace la diferencia, y me quedó claro ahora, es la mentalidad. Siempre que confías en ti, siempre que estés apoyando a tu compañero, que estés convencido de lo que se quiere, se puede lograr lo que te propongas. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.